donde un vehículo precisamente se estrella contra dos caballos que en el lugar pierden la vida. Allí llegan las autoridades para verificar qué fue lo que sucedió. Dicen algunas personas que una motociclista iba pasando por el sector, también se cae, pero afortunadamente no le pasó absolutamente nada. Sin embargo, el tráfico estuvo represado por algunos minutos. Llegaron las autoridades para controlar la situación y es que estos animalitos, dicen algunas personas que se escaparon de un establo e infortunadamente por eso perdieron la vida al no ver este conductor que se encontraban estos equinos en este sector. Y ahora precisamente nos vamos para el municipio de Soacha porque las autoridades precisamente capturaron a un peligroso.